Divisores comunes de 4, de 14 y 6. Primero se buscan los divisores del número menor, o sea, del 6. Así que a ver, ¿entre qué números se puede dividir el 6? Entre el 1 siempre, porque 6 entre 1 siempre va a ser exacto. 6 entre 2 también, porque si lo divides exacto sale 3. También se puede entre 3. En cambio, entre 4, 6 entre 4 si lo divides, no es exacto, ¿verdad? No sale residuo 0, entre 5 tampoco. Ahora, por último, se prueba con el mismo, con el 6. Y siempre se puede 6 entre el mismo 6, sale 1, exacto. Por eso, estos son los únicos divisores del 6. Ahora, 14, ¿entre cuál de estos números se puede dividir exacto? A ver, ¿14 entre 1 se puede? Sí, es exacto. ¿14 entre 2? También, porque sale exacto 7. 14 entre 3, en cambio, no sale exacto, ni 14 entre 6 tampoco. Por eso, solo tenemos dos divisores comunes, que sería el 1 y el 2. ¡Y listo! ¿15.!? ¿15. ¿15. ¿15? Gracias.